Hola, buenas tardes, acá estamos con el programa del juego 108, entrevistas a la tarde. Hoy estamos con Brenda y Soraya, que están visitando el robo de disco. ¿Cómo andan chicas? Bien, Reggio, recontenta. A ver, vamos a contarte que el sábado tenemos el show de la secundación. Ah, sí. La mancha de bequizas. Qué bueno. ¿Cómo van la venta a las entradas? Muy bien, que fue lo que querábamos. ¿Cuántos temas tiene el disco? Tiene 22 temas. Sí, o 24, porque a lo mejor le ponemos un par más. Pues estábamos a todo lo que el público quiere que sigan. Sí, pero 22. Gente, es un disco. Por ahí tenemos un par de... De conozca, de conozca, de conozca, de conozca, no te pides. Bueno, pero para los vices. Pero el disco es de 22, ¿verdad? Bueno, ya, ya lo vamos a resolver en casa. Ustedes están teniendo mucha prensa últimamente, no por el disco... Lo que pasa es que ya lo habíamos discutido sobre allá esto. Sí, pero no lo habíamos resuelto. Bueno, pero ahora te quedan 22 para el disco, ¿después? Bueno, de ahí 23, 22, una cosa así. Menos de 22 seguro que no, pero seguro casi 24. Está bien, les decía que últimamente te han tenido prensa, o siempre han tenido prensa, pero no por sus hijos, sino también por esa inquietud que tiene la gente, que ustedes están en pareja, que son pareja, que no son pareja. Bueno, no, pero realmente vamos a hablar de lo que vamos a hacer este fin de semana. No sabés todas las cosas que trajimos, unos juegos de luces, va a haber terribles, los chicos se van a volar todos, las chicas, no te digo nada. No, y unas maigalinas tenemos capulares, joditas nuevas, un cambio de vestuario. Es un show. No le van a invitar nada a los mejores shows. Sí, mi amor. Sí, 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 lo que les vamos a proponer, van a pagarlo con gusto porque lo van a disfrutar. ¿Ustedes estuvieron en robo, admirando? Sí, sí, una recorre, una recorre y trata de copiar en ese sentido lo mejor posible, ¿no es cierto? Yo te quería contar, Nico, que no sabés la ropa que nos trajimos. Ah, sí, a ver, contamos un poco a la gente que me encanta. Ah, sí, tenemos un vestuario re sexy. Ah, qué bueno. Sí, y nos cambiamos seis veces en el lapso del show. Está buenísima. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, para mí me quedó una dudita. ¿Qué quisiste decir con eso de la duda, la inquietud, de la hija? Es que la gente, la gente se pregunta, así, realmente, ustedes tantos años que están con... Bueno, no es para andar discutiendo con él. Claro. Es bueno, ¿no? Pero sabés que después estas cosas quedan ahí flotando y es mejor, la intriga. Sí, no, pero según qué clase de intriga, porque no da para crear ese tipo de cosas. La gente quiere saber, la gente se imagina cosas, entonces... ¿Le gustan los espectacos? Sí, sí. ¿Y qué bueno? Entonces, ahí tiene que terminar todo. Así que... Se tiene que terminar todo ahí, creo yo. Sí. Seguro. Yo, al contrario, en el video de animo no tengo ningún problema. Al contrario, sería una lástima con vos, estás muy linda, entonces... Ay, gracias, gracias. Bueno, la verdad que, bueno, me dejás así como acalorada, ¿viste? Sí, claro. Esa es la verdad. No, yo soy yo, yo voy a hacer lo que quiera. Sí, ¿no? ¿Eh? Sí, vamos a hablar. Bueno, ¿qué? Yo superé en mi vida, Brenda. Sí, seguro. Ah, claro. No, no, no. Pero ahora como que está un poco más permitido, digamos, ¿no? Como que la gente se permite más ver dos chicas juntas, dos chicos juntas. Sí, sí. Pero igual lo sigues marcando. No te creas que no, ¿eh? No te creas que no. El trío también está muy de moda, te digo. Bueno, también hay que buscar los orígenes, ¿no? Porque a vos no te conocía nadie si no me lo dio. No, no te creas. Esa es la verdad. Es muy interesante. No, no te creas. Por algo me buscaste. Bueno, sí, pero... Ahora sos famosa, desde que cantás conmigo. Ay, no sé. Pero parece que le gusta pasar un montón. Bueno, escuchame. ¿Qué más querías saber respecto a vos? Bueno, yo quería saber... A ver qué expectativa tienen ustedes con respecto al show, ¿no? Mirá, un poco me parece que es consolidar el grupo. El dúo. Pero si las cosas siguen así, por ahí uno termina cantando solista. Parece que a mí no me conocía nadie. Ah, sí, tenés ese proyecto. Y bueno, acá te podemos... Acá tenés el espacio. No sé, Nico te puede decir. No te conocía nadie. Ay, pero me conoces. Me parece que te olvidaste. Ay, no, pero ahora me conoces. Sí, ahora estás valorando y viendo la vida. Ahora, desde que estás conmigo, sí. Pero no hay que olvidarse de dónde viene uno. No. Escuchate lo que decís. Sí, seguro. Te decía, cuando vos tengas alguna inquietud así solista, así que quieras largarte, contá conmigo, contá conmigo. Contá conmigo, contá conmigo, contá conmigo, contá conmigo y aposo. ¿Vos sos productor? Sí, bueno. Estamos promocionando el disco de las dos. Ah, perdóname, perdóname. Ah, perdóname, perdóname. Ah, perdóname, sí, sensaciones se llama. Sensaciones. Sí, 22 temas. Bueno, contame más ahora. O 24. Bueno, no, por ahora tiene 22. Tiene, bueno, dos o tres temas que son, pero mortales. La gente también quiere escuchar los clásicos, no se olvide. No, desde ya, todos los veces lo vamos a hacer de los clásicos, de los primeros temas. Sí, los clásicos en realidad son los que yo escribí, Es que no existo, está, en realidad. Sí, la mayoría son temas tuyos, ¿no? Sí, son temas míos, vos sabés que yo les llora que los escribo y bueno, ella hace un poco de coro de la cosa también. No sé qué dúo vamos a estar consolidando con estos discursos. Bueno, no importa, vos escribí la letra y yo escribo la música. Sí, bueno, pero la que canta mejor soy yo. ¿Cómo que es? Nos complementábamos un poquito, pero si vos tenés un buen productor podemos hablar tranquilamente. Antes de manosear al locutor, por favor. ¿Qué desagradable? ¿Por qué te molesta? No, no, al contrario. Qué bonito que... Ah, es desagradable. Ah, es una cita. La verdad que es desagradable esta actitud. Ay, no me decías que es allá. Así no vamos a promocionar nada. Bueno, bueno, sí. Entonces, tenemos que promocionar esto. Bueno, bueno. Después ya vamos por la pluma. Sí, pero hablamos en privado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Si ella quiere venir también no hay problema, pero... No. ¿Cómo si ella quiere venir no hay problema? Perdóname, estás entrevistando un dúo. Sí, no me hagas caso que la que lo tiene registrado soy yo. Así que no importa, no importa. ¿Registrado dónde? Yo hice todos los trámites, ¿no te acordás? Sí, pero es tan hombre de las dos. ¿Qué estás hablando? ¿De acuerdo? ¿Viste los papeles? Ay, esto es mejor. Es una primicia, señor. ¿Me estafaste? No quiero que se separen antes de yo. No, 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 para nada. Vos sabés, si los papeles hay que cumplir. Ya me habían dicho que eras una cagadora de mi vida. No, por favor. ¿Por qué me... Fue un negocio. Todo fue un negocio. ¿Sí, negocio? Eso es cagarme. ¿De qué estás hablando? Que todo fue un negocio. ¿Para vos? Sí. Pero para mí fue la ruina. Qué lamentable. Son de lo peor. No se peleen en cámara, chicas. No, pero si yo también la trae. No se crea. Sí. Mirá, ahora están más y hacen más cola todavía. Seguro. Seguro. Espero que ella se reponga nomás para poderle acotar un poquito de pobreza y la voz. Sí, vas a tener que levantar sola el show, ya que sos tan talentosa. ¿Sabés los que están esperando que me llame para poder cantar conmigo? Sí. Por favor. Mucho público femenino, ¿no? Y mucho. ¿Querés que cuente cuando abandonaste tu hijo a los 18 años y nunca más lo viste? Cuando tuviste un hijo y lo abandonaste, ¿querés que lo cuente y nunca lo vas a ver? Es verdad. Ese es tu secreto. Ya lo conté. A ver, ¿qué tenés para decir? Y vos me decías cagadora mía. Bueno, vos me cagaste con plata. Yo te cagué con el afecto. Bueno, ya lo voy a contar. Ya te voy a contar toda la historia. Sobre eso no sabés más nada. No sabés más que ese único detalle. Después de ahí no sabés más nada. Ah, pavadita de detalle. Debe tener 20 años tu hijo, no lo viste más. Un detallecito. Lo decís por bronca porque vos no pudiste tener hijos, pero no importa. Yo sé muchas más cosas que volvamos. En cualquier momento saldrán a la luz. Lo dejamos para el próximo capítulo, chicos, si a vos te parece. Sí, mejor vamos a un corte y volvemos enseguida. Muchas gracias, chicas, por estar acá, ¿eh? Vamos a la tanda. Sos una bruja de pila. ¿A vos te parece estar ventilando estas cosas? No, no, no. No tenés perdón de Dios. Vos no tenés perdón de Dios. Venir a hacer esto con ventillo en la televisión. Como ventillo fue el tuyo. Pero esto que me clavaste en público, te puedo asegurar que lo vas a apagar lágrimas de sangre. Pero callar, ¿verdad? No tenés que haber pensado primero antes de abandonar ese chico, pobrecito. Andá a saber quién lo ha criado. Bueno, chicas, no se peleen, no se peleen. Estamos en el corte, vamos a regalar esto porque esto no lo van a decir. Al final va a quedar medio feo así que se peleen al aire. Antes de salir con esta que me va a seguir cagando la vida, vamos a tomar un café. Me tengo que relajar porque esta maldad no me la como. Mirá, que haya un problema de guita, me lo banco. Claro, eso es una bajeza. Se lo bancás porque me cagaste con la guita. Yo me torpeaba en vos y dejé en todos mis manos. No tenés derecho. No tenés derecho. Yo tengo más secretos que vos no sabés. ¿Qué es la antigaláctica? ¿Seguro? Vos sos una cajita de Pandora, todos los secretos. Ahora venimos a descubrir. Si te animás, te lo digo a mí. Un año y medio. No tenés idea de lo que te voy a decir. Un año y medio. Confiando en una persona que nos da todo al revés. Bueno, chicas, buenas tardes. Volvimos otra vez. Estamos en el aire. Entonces quedamos así, que es el sábado, en Cancha de Vélez, me dijiste. Sí. A las 21. A las 21. Y bueno, esperemos que estén llenos de tal como todos los shows de ustedes. Sí. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. No, pero antes, Nico, por favor, yo quería hacer una aclaración. Sí, cómo no. Estoy a disposición este programa. Yo quería hacer una aclaración porque Brenda dejó algo muy feo colgando en el aire, ¿no es cierto? Y me dijo que yo no me había ocupado. Yo lo que te puedo decir es que yo sé que se ocuparon de mi hijo. Porque sé quién es el padre, por supuesto. Y como en ese momento fue un error de juventud, porque la persona era muy grande, yo quería comentarte que mi hijo es de tu padre. Sí. No. 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 No se sabe. Bueno, Nico. Bueno, dale, vamos. Después de esto... Por favor. ¡Suscríbete al canal!